Buenos días, bueno empezamos este día viernes 24 de marzo, primero son minutos antes de las 7 y bueno yo ya entré ya a la ducha a bañarme y ahora me voy a ir a cambiarme, preparar el desayuno, preparar la lonchera antes de que mis niños se levanten, si se levantan antes genial, si no yo ya iré a levantarlos y hoy tienen una fiestecita cada uno en su salón, una fiestecita de bienvenida a clases y nos pidieron las profesoras que llevemos lonchera divertida, es decir que pueden llevar dulces o galletitas, pero he decidido que no, este año no voy a mandar dulces porque ya ya les van a entregar una bolsita de dulce, de galletitas, preparar unos sanguchitos, formar unos cuadraditos que ayer por la tarde se los preparé y me dijeron mamá quiero llevar así, así que eso es lo que voy a hacer, les voy a preparar esos sanguchitos y como siempre su agüita, alistarlos, cambiarlos y nos vamos por el colegio. Bueno, esto es lo que hago, el pancito ahora lo voy a untar con mantequillita y luego voy a poner jamonadita o jamón, lo que tenga, hoy día tengo jamonada, entonces voy a poner la jamonadita, luego lo que hago es cerrar así de esta manera, corto los bordes, porque no quieren comer los bordesitos marrones, y luego voy a cortar cuadraditos, de cada pan voy a sacar nueve cuadraditos. Bueno y luego lo que voy a hacer es poner los cuadraditos, y así nos quedó esta loncherita del día de hoy, con estos cuadraditos súper ricos, mmm, que ayer les preparé así de esta manera su sanguchito por la tarde, y ellos me dijeron, mamá, queremos llevar así, mañana prepáranos así cuadraditos, así que ahí les estoy cumpliendo, van a llevar sus cuadraditos. Como ya les van a dar dulces en el colegio, pues para qué más dulces, entonces no, 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 sus cuadraditos y su agua, que acá ya tengo su agüita. Ahora verano están llevando este solo agua, porque no se me va a fermentar, a veces cuando el año pasado a Joao le preparaba té, hago alguna infusión, o algún refresco, se le vinagraba, ¿no? Entonces, no, ahora no, no quiero que les pase eso, así que solo llevan agua. Y es lo mejor, ¿no? Ahora, bueno, ya son las 7.24, vamos a empezar a cambiarnos, tienen que ir con ropita de calle hoy, al colegio, así que voy a empezar con eso. Avance, quito, avance. Ven, pasa. Joao, pasa. Joao. Pasa. Dame tu barra. Dame tu barra. Dame tu barra. Saluda a la misma, buenos días, abraza, dale un beso. Y deja tu mochila. Venga. ¿De qué? No sabe quién es. Nor, norma. Ah, la misma norma. Los ositos, los ositos, las abecitas. Ya nos vemos. La bebe, ¿cómo está? Ay, está bien. ¿Ya cuántos meses tiene? Cuatro. Cuatro, ¿no? Ay, ya va a venir por el comienzo. Sí. Vamos a vuelta. Mis, nos vemos. Ya nos vemos, Joao. Joao. A ver, mire. Pórtate bien. Sí, sí, sí. Pórtate bien. Vamos. Vamos, Lía. ¿Qué pasó? Venga, cálcete. Bájate el gorro, que te va todo el gorro. ¿Dónde es tu salón? Tú llévanme. Tú ya conoces, ya. Dame tu gorro, Lía. ¿Cómo te voy a ver, Lía? Niño, que está con el vientre, Gonzalo, es un despreferible que esté en casa, ¿no? Ay, qué no. Hola, amor. Buenos días. Saluda, Lía. Mis, a ella no le he mandado dulcecitos. ¿Qué lindo? Porque está... ¿Sus pancitos? Ay, es normal. No hay ningún problema. Tiene que dejarlo, ¿no? Sí, sí. Lía. Lía. De ahí vengo, hijita. Te diviertes en la fiesta, ¿ya? ¿Ya? Te diviertes, ¿ya? Come todo. Come todo, ¿ya? Bueno, me voy. Bueno, mi amor, mirá del bocán. Toma, amor. Ya, señor. Gracias. Toma. Toma, amor. Toma. Andalucía. Toma, Andalucía. Gracias. No, si es, si es, si es. Una toallita fría. ¿Estás comiendo, mamá? Sí. Sí. Ya siéntete, mamá. Siéntete. ¿Ya terminó? ¿Vamos, Lian? ¿Vamos, Lian? ¿Vocas tú tomo chile? ¿Vamos, Lian? Cómete eso. ¿Vas a tomar tu agua, Lian? ¿Lian, vas a tomar tu agua? Ya, toma, toma. ¿Después? Lleva tu agua en la mano. A ver, ¿qué falta? Ya, ponte tu mochile. Lía, espera, hijita, espera. Lía, Lía, ven. Ven. Espérate, hijita, espérate. Toma, abráca, hasta el lecho. Adelante, al sube. Adelante, al sube. Espera, Lía, espera. Espera, Lía, espera. Ya, ya, ya. Espera, a mi madre. Espera. Ya, la mamá. La mamá. La mamá. Mira, no, no. Ay, no, no, no. Ay, no, no. ¡Gracias! ¡Toma! ¡Agar un link! ¡Toma! ¡Tu globo! ¡Ah! ¡No quiere! ¡Ya! ¡Gracias, mis! ¡Azaluna! ¡Azaluna! Ya, vamos ahora por Joao Vamos, chiquita Vamos por Joao Ven por acá Vamos ¡Vamos! Me gusta salir Que nos vemos en el camino Sí, pero si es que no... Soña, ¿cómo estás? ¡Ahí está! Y... ¡Mamá! 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 Estaba delicioso Estaba delicioso ¡Mamá! 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 ¡Mamú! ¡Mamá! Y tus dulces, tus dulces! ¿Tus dulces? ¡Mamá! ¿Дónde está tu bolsa de dulces? Salieron al patio 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 Gracias por ver el video.